Asesoría a trabajadores del campo ofrece Carla Martínez en gira por la parte baja de la región nororiental. Agilizar la documentación de los ejidos en la zona baja de la región nororiental poblana se comprometió Carla Martínez Gallegos, candidata a la Diputación Federal en el Distrito 03 por el Partido Revolucionario Institucional, destacando que es una de las principales preocupaciones que han externado los trabajadores del campo durante su recorrido por aquellos municipios, y es que en el fin de semana estuvo de visita por Guaytamalco, San José Cateno, Ayotorco, Tenampulco, y al tener un acercamiento directo con los campesinos, esto le solicitaron además de apoyarles a obtener sus documentos para ser los únicos dueños de las tierras que trabajan, lograr que una vez que obtengan sus productos puedan comercializarlos, sin la necesidad de usar coyotes que disminuyen sus ganancias. En el recorrido por estos municipios, Carla Martínez acompañó por Citlal Ixeja, candidata al Senado, y Sandra Montalvo, candidata a la Diputación Local en el Distrito 5, quienes se han reunido para trabajar por el mismo fin, el apoyo a grupos vulnerables en donde el campo es prioridad para ellas, contentas por el recibimiento que la gente le da como representantes del Partido Revolucional Institucional a diversos cargos públicos. Frente a varios trabajadores del campo, Carla Martínez expresó que está consciente que el apoyo al campo no solamente consiste en brindarles diversos apoyos a través de los programas sociales, sino que también hace falta orientarlos, capacitarlos para que comercialicen sus productos. ¿De qué sirve que tengan las siembras si no saben cómo o dónde venderlos? Por lo que hizo el compromiso directo para llevar la descapacitación en este sentido y caminar de la mano hasta que tenga resultados palpables. El ejemplo claro que expuso en todos los casos de la producción de blueberry que tiene poco tiempo de empezarse a cosechar en municipios como Guayapan y Chignautla y que no han tenido la oportunidad de venderlo como se debe, a pesar de ser un producto excelente el que está generando, por lo que a ellos se les dará teoría para dónde saber venderlo, cómo hacerlo llegar a grandes empresas y tener mayor recurso económico que les genere una mejor calidad de vida.